Muy buenas a todos, os voy a enseñar como hacer la poción de curación en Minecraft Pues es muy fácil, la verdad es que es muy fácil, solo hace falta esto que está aquí Tres frascos, una sandía, una verruga, piedra luminosa, polvo de blaze para que pueda funcionar el soporte para pociones Lingote para convertirlo en pepita y esto no hace falta pero la pólvora es si queréis hacer una poción arrojadiza en vez de ser bebida Entonces lo primero de todo que es coger los frascos y llenarlos de agua, aquí tengo un poco de agua y llenamos tres Fuera no nos hace falta ya esto y lo ponemos aquí, bueno aquí ya teníamos uno así que tiramos este de aquí Y ponemos los tres frascos aquí, frascos con agua, lo siguiente es coger una verruga que se puede encontrar en el nether al igual que el polvo de blaze Y el polvo de blaze se utiliza para que pueda funcionar esto, antes no se utilizaba pero parece ser que con las nuevas actualizaciones se ha metido Entonces hay que poner una verruga aquí y veréis que sale en esta burbujita gracias al polvo porque calienta el soporte y vemos que está cargando aquí Y listo ahora mismo, ya tenemos poción rara ¿vale? Y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es coger la sandía y coger un lingote de oro ¿Para qué es esto? Espera que vamos a hacerlo de día Para venir aquí y la convertís en nueve pepitas Pues ponéis la sandía en el medio y las pepitas alrededor para tener una rodaja de sandía reluciente Que es lo que hace falta para transformarlo, estas pociones raras, en una poción de curación Metemos la sandía reluciente aquí y vemos otra vez que está esto dándole, dándole, dándole Y la barrita cargando ¿vale? Así que vamos a esperar a que se transforme Y ahora que se ha transformado, ahora mismo aquí están Poción de curación Y ya tendríamos las pociones Sin embargo, sin embargo Podemos mejorarlas ¿Y cómo se mejoran? Con polvo de piedra luminosa Que tenemos por aquí ¿vale? Que también se consigue en el nether, aquí todos se consiguen en el nether Pues la ponemos ¿Vale? Y vemos que vuelven a salir las burbujas Porque con esto conseguiremos hacer Conseguiremos mejorar la poción y que nos cure más ¿vale? Así que para esto es la piedra luminosa Bueno, el polvo de la piedra luminosa Vamos a pillar ahora la pólvora Pues como he dicho antes, gracias a la pólvora Veis que esto se toma así ¿Vale? Esto es para beber Pero podemos conseguir la pólvora ¿Para qué? Esto si hace falta tres ¿vale? Creo que es uno para cada frasco Porque si la ponemos La convertimos en Una poción De curación Arrojadiza Ah no, pues solo hace falta uno ¿eh? Creo Sí, exacto ¿Y qué haremos con esto? Pues en vez de ser bebida Se puede lanzar ¿Vale? Podemos ir por aquí Y lanzarla Y me parece muchísimo más práctico La verdad Y la pólvora no se consigue No se cuesta mucho No cuesta mucho conseguir Así que yo lo recomiendo muchísimo Hacer una poción arrojadiza Así que bueno Este ha sido el vídeo Ha sido el tutorial La verdad es que Es bastante fácil Bastante sencillo Y bueno Si os ha servido de algo Darle like Darle un me gusta Y suscribiros Y si os ha servido de algo